Bueno, ahora que Central acaba de salir como el número uno en el mundo, voy a hacer un story time de cómo entré a trabajar en Central. Bueno, fue el año pasado en realidad, que fueron como cinco meses más o menos. Yo estaba estudiando virtual y presencial y más el horario que tenía el restaurante era como que súper tedioso para mí, ya que era de lunes a sábado, entonces solamente tenía los domingos libres, el horario era rotativo. Y bueno, como yo llego a entrar a Central, fue por básicamente un contacto, necesitaban cubrir un puesto con urgencia y los requisitos eran, bueno, saber inglés primordial y como ser carismática y todo bien con la gente, porque era el trato de trabajar en reservas. Bueno, yo considero que la parte más difícil de haber trabajado ahí fue aprenderme un speech, porque como tú recibes a la gente en el almuerzo y en la cena, siempre le tienes que dar como una pequeña exposición de la mesa mater, que es la mesa donde están todos los ingredientes que utilizan en los momentos de la comida, ¿no? No solamente fue una exposición de la mesa mater, sino que también fue un examen escrito donde te preguntaban todo, 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 hasta quién fue el arquitecto de esa casa. En sí capacitaban súper bien al personal y me parecía súper interesante todo. Entonces me acuerdo que los primeros días fueron como que demasiado nerviosa, estaba como tensa, porque me tomaban de examen la exposición de esa mesa desde la A hasta la Z en inglés y en español, y tenía que saberlo a la perfección. Bueno, fuera de eso, la gente me pareció increíble, desde los porteros, los cocineros, los que trabajaban en oficina, todos me parecieron demasiado súper buenas personas. De hecho, había gente que eran de otros países que venían de intercambio para aprender en cocina. En verdad, aprendí un montón. Teníamos como un biobuerto de varios ingredientes y vegetales o frutas que utilizan para los platos, lo cual era increíble. Tenían un propio sistema de filtración de agua y un montón de cosas. Les juro que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida en el lado laboral. No tiene nada que ver con mi carrera, pero siempre me ha encantado trabajar con gente de la mano, entonces yo considero que ahí como perfeccioné todo. Y bueno, hace poco fui a recoger la liquidación y encontrarme con algunas de las personas que trabajé fue realmente encantador. Fue una muy buena imagen de todo el equipo porque siempre fue súper unido y considero que le dan la oportunidad a toda la gente que trabaja ahí en seguir mejorando y creciendo como equipo. Lástima que me tuve que retirar porque llegó un momento en el que chocaba bastante con mi horario de clases, pero siempre llevo un increíble recuerdo de Central.